Hola muchachos, Dios les bendiga Vamos a estudiar Hay Libertad de Ara Aguilera Esta versión Fingerstyle Para que usted la vea Y pueda coger su guitarra y vamos a estudiarla Vamos a hacer una pequeña introducción Para dar algunos consejitos Y luego dejamos la tabla atona para que usted la pueda estudiar Va a ser un tutorial completamente diferente Así que coja su guitarra Y vamos a empezar Bueno muchachos, para empezar las notas básicas son Mi menor Do mayor Sol mayor Y Re mayor En la mano derecha Vamos a hacer este ejercicio Esta parte Acá Vamos a estar constantemente haciendo este ejercicio Golpeo, toco el bajo, golpeo, toco el bajo Golpeo, toco el bajo Cuando golpeo, apago el bajo Después de que hayamos hecho este ejercicio Pues le alejamos la parte de abajo Consiste en tener el brazo derecho Este movimiento así En este género Que parece electrónica Este movimiento no nos ayuda mucho Porque nos tocaría hacer este movimiento constantemente Y la muñeca se cansa Y los dedos no responden tan fácil Aquí mantenemos el brazo derecho Y ya podemos usar después Los dedos de abajo ¿Si? ¿Si? ¿Listo? Aparecen unas X en el compás Esas X representan Este golpe acá De la mano derecha Hay algunos golpes Que hay que Tocar el tiempo Con una cuerda de abajo O sea, le golpeo y toco así Qu incorpérez Lo salary O sea, le golpee Quarter O sea, leалиpeo y toco así եզ Loan Loan potentially Loan 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.